Y, Beli, nuevos horarios en la Secretaría de Turismo por el verano, ¿no? Sí, así es, como todos los años, ya ampliamos los horarios a partir del 1 de enero, desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, en lo que es el puesto de informes acá de Terminat, de Central, y de Caminera sobre Avenida San Martín. Y, bueno, como todos los años, ya también arrancando los orientadores turísticos en bicicleta, que van a recorrer los principales puntos de la ciudad. El puesto de informes de la Iglesia Central, como todos los años que se pone sobre Avenida General Paz. Y la novedad también, como el año pasado también, que con mucha repercusión fue la guiada nocturna en el Cerro de la Cruz, lunes, miércoles y viernes a partir de las 19 horas, con la modalidad que van a tener que pasar acá por la Oficina de Turismo Central para anotarse en los listados, porque es con cupo limitado, totalmente libre y gratuita, con lo único que van a tener es un cupo de 20 personas. Así que, bueno, invitamos a todos a realizar este paseo bárbaro que termina de noche en la cima del cerro. Y, bueno, y ampliar, recordarle a todos los turistas y a todos los vecinos que tenemos servicio de informes y de reclamos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Recordemos la ubicación de las dos secretarías, las oficinas de informe. Bueno, las oficinas que... las tres oficinas. Acá en la terminal de Ómnibus, la secretaría de la Oficina Central, San Martín y Irigoyen, la oficina caminera, y en Villa del Lago, apenas pasamos el Puente Negro antes de iniciar los cortes de fuga.